Lo primero que tenemos que hacer en Guanajuato Capital es una contraloría social en materia de obra pública, donde puedan estar los colegios incluidos y donde pueda estar la sociedad civil, viendo los concursos, la calidad de la obra y siguiendo todos los procesos. Por ahí de la cuarta semana de campaña estaremos dando el gran proyecto de obra pública. Queremos inversión para Guanajuato porque la obra pública genera empleo, genera desarrollo, genera bienestar, pero también nos hace a los guanajuatenses perder menos tiempo en los temas de movilidad, que es lo que más nos está preocupando.